Los petroleros adinerados ahora sí quieren aprovecharse del trabajo que nosotros hicimos. Nos han quemado casas, casas humildes de mis compañeros que lo hicieron con lonas, se las rasgaron, los amenazaron, mientras a nosotros nos tenían presos en el reclusorio de Poza Rica. No, pedimos ser escuchados por el gobernador. ¿Hace cuánto tiempo fueron detenidos y van a encarcelar? La semana pasada fuimos detenidos, ahora somos perseguidos políticos. Nuestras vidas están corriendo peligro. Pedimos al procurador que haga una investigación en la fiscalía, tanto así que para poder salir del reclusorio tuvieron nuestros familiares, no teniendo dinero, juntar 75 mil pesos para poder pagar la fianza y poder salir de ese lugar. En lo que nosotros estuvimos presos, ellos fueron relegados. Ellos fueron amenazados a que desalojaran ese espacio cuando nosotros ya lo hemos solicitado al gobierno del estado. Habemos un promedio de 500 familias. ¿Desde hace cuánto están ahí? Ya vamos para tres meses viviendo en el predio. Esa colonia, desafortunadamente, se ubica frente a la zona residencial del AIPM en Poza Rica. AIPM en Poza Rica es donde vive Sergio Lorenzo Quiroz, es donde han vivido los presidentes municipales de Poza Rica. AIPM en Poza Rica.